Tijuana, Tijuana, muchísimas gracias por ese cariño Gracias a la gente de Unifest por la invitación A este bello festival y muchísima gente Esta canción que viene ahora es una canción que está en nuestro nuevo disco Tiene un video muy bonito de amor cibernético Los que no creen en el amor pueden crear su amor cibernético No, por los adelantos de hoy en día Un disco que fue nominado a los Grammys Y que México es culpable de eso Gracias a usted y a su país por adoptar la música de los amigos Queremos Y la canción se llama Espérame Y dice así Espérame que vengo pronto Espérame por estar solo Cuando te vi bailando en la pista me enamoré a primera vista Y ya despertaste en mí algo inexplicable Giramos los dos Y luego tocaste mi corazón Tu aliento Tu aliento en mi cara Tu aliento en mi cara Y se suspira Y luego canta en mi sangre Espérame que vengo pronto Espérame por estar solo Que quiero sentir pa' decir que mi alma te creó Espérame cuando les viste la luna, espérame que me besó la luna Que quiera jamás que tú ni estés el sol ¡A ver, tirámoslo! ¡A ver, tirámoslo! Si eres tú quien me imaginaba Sirena de mar y no las camadas No falleció mi amor, yo vengo a encontrarte Y ahora eres tú quien me complace en una inquietud Y espera que pase y apaga la luz Amor, aquí estaré Espérame que rico rojo, espérame para estar solo Que quiero sentir pa' decir que mi alma te creó Espérame cuando les viste la luna, espérame que me besó la luna Que quiera jamás que tú ni estés el sol A ver, por favor, todos Espérame, espérame, vamos a hacer, vamos a hacer cosas que no, cosas que no, vas a olvidar Espérame, espérame, vamos a hacer, vamos a hacer cosas que no, cosas que no, vas a olvidar Espérame, 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 vamos a hacer, vamos a hacer cosas que no, cosas que no, vas a olvidar Espérame, 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 vamos a hacer, vamos a ver, vamos a hacer lo que tengas ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!